¡Bienvenidos a vuestro canal Café con Series! En el día de hoy os traigo la serie Romulus, serie de Sky, que está emitiendo ahora HBO y que nos muestra los orígenes de Roma. La verdad que es un tema que no se ha tratado mucho en series ni películas, se mueve mucho entre la mitología y la historia, y es una serie que me está pareciendo muy interesante. Os traigo unas primeras impresiones, ya que solo hemos visto los tres primeros capítulos, y vamos a ver qué nos ha parecido esta serie. En este review hemos contado con la colaboración de la doctora en la historia antigua, Elena Ortuño. La verdad que nos ha ayudado mucho a aclararnos sobre los cultos y los ritos que se muestran en esta serie vinculados a este periodo. Y nada más, como siempre, si os gustan este tipo de reviews podéis suscribir, darle a like y comentar abajo todo lo que queráis. Y nada más, como siempre, vamos al lío, pasamos a la review Café con Series, vuestro canal mientras vosotros queráis. Bueno, pues Romulus. Romulus es una serie de Sky que está emitiendo HBO, 10 capítulos, van emitidos creo 5 o 6, 40 o 50 minutos cada capítulo, y la verdad que me está pareciendo una serie muy muy interesante. Os voy a dar unas primeras impresiones, porque he visto tres capítulos creo que por ahora, y me está mereciendo mucho la pena esta serie. De hecho, me tiene ahora mismo bastante enganchado. Es una serie que ya os he dicho que se mueve en el territorio de la mitología y la historia, intentando dar un carácter histórico a hechos que no están demostrados. Tenemos claro que hubo una monarquía antes de la República Romana, existe una monarquía, pero ni siquiera todos los siete reyes de estos de los que se habla, todos se pueden confirmar. No hay ninguna cosa que los diga que sea mentira, pero tampoco hay nada que nos lo confirme. Los tres últimos sí pueden considerarse ya reyes bastante más verosímiles, pero en los anteriores hay sus cosas. Estamos en el siglo VIII a.C., en la tierra de Belia, la tierra de los treinta reyes, en pequeñas tribus, pequeñas ciudades, asentamientos, donde cada una tiene su reyes de suelo y estaban en conflicto, pero parece que ya hubo un rey que consiguió no unificarla, pero sí estar la unión, una unión que es una especie de confederación de estas treinta tribus. El rey Alba, que pertenecía a Alba Longa, que en la serie ya vemos que es Numitor en este momento. La ciudad de Alba Longa y Numitor son descendientes de aquellos que, si nos reconseguimos con la mitología romana, de aquellos supervivientes de la guerra de Troya, que escaparon y cruzaron el Mediterráneo hasta llegar a la península itálica, se establecieron en Belia y fundaron la ciudad de Alba Longa. Dos siglos después, en el siglo VIII a.C., pues nos encontramos ahora. Y Numitor, descendiente de este Eneas, es el gobernante de Alba Longa. Es derrocado en la mitología clásica, es derrocado por su hermano, el cual mete a la hija de su hermano, su sobrina, en las bestales, ya que así no podría tener hijos ni nadie que le pudiera discutir el trono. Pero llega el dios Marte, la deja embarazada y tiene gemelos, que son Rómulo y Remo. Aquí hay un cambio con respecto a la serie. La serie es Rea Silvia, que es la hija de Numitor, no es bestal, no tiene ninguna relación con Marte, no se sabe quién es el padre de los gemelos. Los gemelos ya son adultos. La que parece que ocupa un poco el papel histórico de Rea Silvia es su sobrina, la hija de Amulio, que sí que es bestal, pero tendría una relación de amor con el que sería Remo. Y además hablan, ellos llevan a cabo sus triquiñuelas para poder estar en contacto el uno con el otro, por el amor, el Ilya y tal. Y parece que a Ilya le quedan seis años de bestal y ya puede estar con Remo. Bueno, Remo no se llama Remo en la serie, pero no recuerdo el nombre exactamente ahora. Y esto es algo que ha moldeado un poco en la serie para sus intereses, ya que las bestales era algo que era de por vida. Tú entrabas de niña y estabas vieja y morías bestal. Es consagrada a la diosa bestal, a la diosa de la tierra, a la diosa de Artar, y los ritos a bestal te exigían un compromiso para siempre. Aquí en la serie lo han moldeado un poco. En la serie también vemos los ritos lupercales, los de iniciación. Lo que me ha llamado la atención de estos ritos es que los ritos lupercales eran el tránsito de niño-hombre. Y aquí vemos a Ilya bastantes talluitos haciendo los ritos lupercales. Que hay algunos que tienen que rondar los 40 años, ¿eh? Que eso ya da de viejo, viejo para esta época. Un poco hayan... Ah, son detalles. La verdad que el contexto histórico está muy cuidado en la serie. Lo que son los atrechos, las ropas que llevan muy bien cuidadas. Esa mezcla entre lo griego por su influencia y lo etrusco, que era lo que había en ese momento en la zona, está muy, muy bien cuidado. Tenemos a tres personajes principales. Por un lado tenemos a Wiros, que es uno de estos, que os digo, de los ritos lupercales. Está participando en estos ritos en una zona boscosa y tienen que estar allí un tiempo para convertirse, para pasar a la edad adulta. Vamos, ya os digo, que son ya unos hombres ya con pelo en el pecho. Por otro lado tenemos a Ilya, esta vez tal, que irán sucediéndole cositas y va cambiando sus actitudes. Y por otro tenemos a Iemos, que quizás el protagonista principal de la serie, que sería Rómulo. El Rómulo clásico, Rómulo clásico con sus cambios, ya que han adaptado la historia, os digo. No son bebés que las dejan en el río Tibber, son ya hombres adultos. La verdad es que quieren decirnos que son más jóvenes de lo que parecen, pero bueno. Que van a eliminar todo lo de la loba y tal. Yo creo que no, yo creo que le van a dar una vuelta de hoja y ya se intuye por dónde van a ir los tilos, lo de la loba capitolina. Y puede ser una cosa interesante, darle un carácter más realista a esta leyenda. Pues puede estar bien. Y ya os digo, vemos ya los primeros inicios de los cultos a Júpiter, a Marte. Vemos, eso os digo, los atresos están muy bien hechos. Los escenarios son maravillosos, muy bien hechos, muy bien currados. Vemos la austeridad, esta etrusca, mezclada con la influencia griega. Hay un momento, en el capítulo 2 creo que, que vemos cómo viene un carro que viene de comerciar con Grecia, con algún pueblo de Grecia, no recuerdo si dice exactamente cuál. Y habla de sus maravillosos muros, de... La verdad que toda esa parte me ha gustado mucho. Yo estoy encantado, yo como muy fan de todo lo que es esto, este periodo histórico en concreto, de los orígenes de Roma y tal. Me ha parecido que, salvo detalles que no son como nos muestra la serie, nos estamos moviendo en una historia mitológica, pero dándole un carácter real a todo lo que vemos. Los cultos son lo como se hacían, como se conoce que se hacían, las vestimentas igual, los atresos todos muy bien, los poblados, cómo están hechos las ciudades, tal balonga que vemos en los primeros capítulos, está muy bien recreada conforme a lo que eran las ciudades etruscas. La verdad que es muy interesante. Y después la historia engancha. No es que tenga un ritmo muy alto, pero sí que tiene su ritmo y tiene sus cosas. He leído por ahí también que tienen muchísimo que han llegado a tener, tres mil extras en una escena, en figurantes, en... No hay mucho CGI, de momento no he visto CGI en ningún momento. Está hecho todo manualmente y la verdad que le da otro puntito, un punto artesanal, pero a la vez se ve que la serie cuenta con cuidado y cuenta con dinero y que está muy bien hecha. Así que nada, iremos viendo cómo transcurre la serie. Y ya cuando termine la serie haremos otro vídeo, no tanto hablando de mitología, de la diferencia de lo que dicen los mitos, lo que nos muestra la serie ni tal, sino más bien de lo que ha pasado y a ver qué nos ha parecido esta serie. De momento ya os digo, unas primeras impresiones muy buenas. Y nada más, como siempre deciros que si os gustan este tipo de reviews podéis suscribiros al canal, que le deis a like, que siempre ayuda mucho y que comentéis abajo todo lo que queráis, que eso vale casi como un like. Y nada más, nos seguimos viendo mientras queráis en vuestro canal Café con Series. Un saludo y hasta pronto.